El primer caso llega de parte de una vecina que desea no ser identificada y nosotros respetamos justamente ese deseo de nuestros solicitantes, de nuestros seguidores. Y ella nos dice que ella quiere saber si el bloqueo de los controles de acceso a su estacionamiento es una medida que puede tomar válidamente un condominio en caso de morosidad. Porque ella dice que vive en una vivienda donde le bloquearon el control de acceso. Ella vive en un edificio en propiedad horizontal y quien hizo eso es una persona que no pertenece a la Junta del Condominio, sino que fue una persona elegida por la comunidad de copropietarios para que se encargara del manejo del estacionamiento y algunas cosas comunes. Una suerte casi como de encargado sin ningún tipo de cargo. Ella, pues, al ver esta interrupción al derecho que tiene de libre tránsito, hizo una denuncia ante la Policía Comunal, pero a la fecha aún no le ha sido restituido ese derecho de no poder ingresar por el estacionamiento. Ella quiere saber qué otras acciones podrían temarse para poder solucionar a la brevedad esta situación. Ella, pues, se siente impedida porque no puede ingresar con su vehículo al acceso al estacionamiento. Ella tiene toda la razón. Ni siquiera que la persona que lo hizo, fuese parte de la Junta del Condominio, fuese el administrador, puede tomar una medida como esta. Porque quien toma una medida como esta está actuando con abuso de derechos. Cuando tiene facultades para tomar este tipo de medidas. Y en este caso lo está haciendo un tercero que no forma parte de la Junta del Condominio, que es un vecino que no puede tomarse a la justicia por sus propias manos. La acción que tú realizaste es la correcta, la apropiada, ir a la policía municipal y denunciar ese atropelló el que está siendo víctima, porque la otra figura sería intentar un recurso de amparo. Pero un recurso de amparo es una acción judicial mucho más elaborada, que no va a ser respondida en 24 horas ni en 48 horas, como está prevista que se hagan en los tribunales. Hay que tener claridad por eso. No solamente por los trámites, sino porque en la actualidad, el inicio, las instancias de acción judicial se hacen a través, se envían a través del correo electrónico y una vez que el tribunal del tribunal decide en qué tribunal recayó la causa, entonces se va a formalizar en ese tribunal la entrega de la solicitud. Y todos esos trámites pues tienen su tiempo. Así que la acción más expedita y más rápida que entiendo que puedes hacer es esto que hiciste de la policía municipal. Pueden haber otras instancias según cómo se encuentran ellos. Tú puedes acudir a la Defensoría del Pueblo, puedes acudir a alguna oficina de atención al ciudadano que tenga las alcaldías en el municipio donde vivas. Algunas casas en algunos estados, por ejemplo, como el estado Carabobo, hay organismos dependientes de la Secretaría del Estado, la Secretaría del Gobierno, donde tienen la casa del vecino, la casa de atención a la mujer. Cualquier organismo que en forma esperita pueda citar a esta persona que indebidamente está haciendo ese cierre sería fabuloso. Pero algo más rápido de lo que estás haciendo en este momento no podemos indicarte porque no existe un procedimiento legal. Lo que tienes que insistir es que, bueno, si ya el policía hizo la citación, yo le pediría a ese policía que instara al vecino a poder retomar nuevamente el control porque evidentemente que es un abuso arbitrario. Él no lo va a hacer hasta tanto no vaya a la autoridad respectiva, a la oficina, a la comandancia de la policía a rendir su declaración y ellos ahí le van a dar las instrucciones. Amiga, lamentablemente tendrá que esperar, poder estacionar en otro lugar y después cobrarle a esa persona los daños y perjuicios por el estacionamiento donde tuvo que pagar su vehículo durante esos días. Esa acción por daños y perjuicios le recae y ojalá la puedas reclamar el día que vayas a la policía y decir, bueno, este señor me causó un daño, ya que usted está viendo que era ilegal, me causó un daño, tuve que pagar estacionamiento equivalente a tantos dólares diarios y yo pido en esta comandancia de la policía que se me restituya el dinero que he gastado en esto y alcanza a tal cantidad. Esa es la información que podemos darte al respecto a la solicitud que nos hiciste desde el correo info arroba micondominio.com ¡Gracias!